El Hotel Bella Paulista se encuentra a 500 metros de la famosa avenida Paulista y del centro comercial Shopping Patio Paulista, y ofrece desayuno buffet gratuito y recepción 24 horas. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Las habitaciones son funcionales y cuentan con suelo de baldosa, aire acondicionado, televisión de pantalla plana, por cable, minibar, armario, teléfono y baño privado con secador de pelo. Hay varios restaurantes de cocina regional e internacional a 2 minutos a pie. El Hotel Bella Paulista está a 450 metros de la estación de Metro de Paraíso y a 4 kilómetros de la estación de autobuses de Tiete. El aeropuerto de Congona se halla a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.